Es el segundo paso, el primer paso lo dieron hace 60 años un grupo de aventureros maravilloso por camino de tierra y con bicicleta de 45 kilos, que son los que nos inspiraron para hacer esta vuelta de la vuelta a Misiones. Así que estamos muy felices por lo que significa este camino histórico, por lo que significa para nuestros chicos la ejemplaridad del deporte y un deporte muy particular como este, muy sacrificado, muy duro, muy difícil. Todos nos dieron un gran ejemplo de profesionalismo y amateurismo. Hay gente que está acá y compite con la gente que está ahora corriendo el Tour de España, por ejemplo. La población de Misiones que acompañó, la Asociación de Ciclismo, los intendentes del pueblo, ustedes, la prensa, que se ocupen de estas cosas que parecen muy sencillas, pero son muy importantes para la sociedad, para construir un tejido social. Así que yo como misionero nomás, ando en bicicleta de paseo nomás, pero re contento que haya sido un super éxito, que haya ganado, en este caso Benic, un brasilero muy afamado. Los deportistas nuestros, dos equipos tuvieron una performance muy buena, hubo muchos inscriptos en la categoría SU-23, lo cual también es muy bueno, y me agarró un padre recién hace un ratito y me hizo una especie de discurso, digamos, en el buen sentido, diciéndome que esto si le estaba con el brasilcito que estaba con la bicicleta, esto es para que los chicos imiten y vayan a lugares sanos y tengan salud física por el tema que significa, lo que significa hacer deporte, competir, respetar, sacrificarse, esforzarse, por lo que significa. Así que más feliz es imposible. Para los misioneros, ¿por qué no soñar con estar en el circuito internacional? Bueno, es que, estaba acá Corucheto, la gente de la Federación Argentina del Ciclismo, Misiones, después de haber visto esta prueba, fue casi una prueba, digamos, de fuego, porque no teníamos experiencia en Misiones, de hace 60 años a la fecha, de hacer una carrera de esta magnitud, tan grande, con mucha logística, mucha logística, mucha gente involucrada, y salió todo perfecto, los caminos están bien, la policía estuvo perfecta, la hotelería es la que necesita para hacer el tipo de fecha, la situación médica, la sanitaria, la salud, es de alto nivel, con lo cual también pueden venir profesionales de alto nivel, que son caros, digamos. Así que damos todo para que eso ocurra y vamos a luchar infatigablemente para que la nueva próxima, la vuelta a Misiones 2020, tenga una clasificación internacional y vengan los mejores de los mejores.